Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oídos Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Si a la misma hora que alguien Somos unas rosas y algún libro Y el poema que hoy te escribo En un troto de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo De las culpas Los dos sabemos Que este amor Fragil y tierno Puede llevarnos De cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos estemos Condenados Si de agua hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Gracias Muchas gracias Somos el destino Así lo quiso Un puñado de argumentos Justificando Justificando Por ti Somos la mejor De tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por mi mal Y por tu bien Somos una cena He mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes Tú también Y somos por el suelo Tu vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo De las culpas Los dos sabemos Que este amor Para ti Y tierno Puede llevarnos De cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Nosotros somos un amor Abajo A spoiled Tiro Pura Hi Ad S